La soledad, la soledad y el recuerdo de momentos felices compartidos me llevan a la introspección, donde viene por un amigo al silencio y a la soledad por compasión. En el poema, tal vez así será mejor, el poeta clama por el olvido, porque este amor está desforzando su alma llena de tristeza y desesperación. En el poema, padre me voy de casa, es el momento de levantar el vuelo y Alfredo siente que debe irse ya. Él evoca ese momento de esa despedida para navegar por otros mares, volar por otros horizontes. Lo encarga de cumplir a su madre y a sus hermanos, y la gran nostalgia de cómo poder vivir menos de tanto alma. En este poemario, buscando un nuevo amanecer poético, también encontramos un toque de optimismo. Soñando despierto, mira una y otra vez la flor de nacer, siente la flor en risa del fumado de los campos, de las montañas primaveras. Fruto de su trabajo en el cuerpo de paz, Alfredo expresa su gran sensibilidad en un poema que dedicara a John Fitzgerald, generador de esa institución y a los voluntarios, a quienes siempre ofrece su mano amiga y su apoyo intondicional y emocional para que realicen sus proyectos con entusiasmo, para que echen hacia adelante, con pasión y amor. El poema voluntario del cuerpo de paz ha sido musicalizado y podría convertirse en el himno del voluntario que viene a nuestro país. El segundo, que todos y todas encontraremos algún sentimiento que expresar para ti dentro de estos poemas de Alfredo. Enhorabuena. Eso se lo escribí yo en la primavera del 2010, cuando leí sus versos. Eso fue lo que sentí. Porque quien y todos tenemos esos sentimientos, ¿no? Soledad, aventura, amor, nostalgia. Por eso es lo que creo que debemos escuchar a nuestro poema en esta sala. No tengo que ver esa voz tan alta, pero voy a leer el poema, Dime cómo estás. Dime cómo estás. Dime cómo te fue. Conociste a otro amor. Soñaste en otros brazos. Dime cómo te fue. Dime cómo estás. Viviste en la soledad o alma que hizo olvidar lo que soy para ti. Dime cómo estás. No has olvidado nuestro amor. Aún si es fin del mismo amor, si me serve de la tierra. Dime cómo estás. Cúmame. Que no me has olvidado. De recordarte en cada manicer, en cada muchiscer. Dime. Dime cómo estás. Dime cómo estás. ¿Qué fueron de aquellos días que pasé de este pedido? Si queréis decir que soy importante para ti. Si, aquí hay micrófono. Ay, qué ven. Sí, qué ven. Como lo voy diciendo Dime cómo estás Bueno Bueno, si lo sigo en el vídeo, pero que ya Te vamos a dar Este formato de escribir como Tenía seguramente Diez Once años Diez o once años Tenía cuando es entonces Dime cómo estás Dime cómo te fue Conociste a otro amor Soñaste en otros brazos Dime cómo estás Viviste en la soledad O alguien te hizo olvidar Lo que soy para ti Dime cómo estás No has olvidado nuestro amor Aún sigues siendo El mismo amor sincero de ayer Dime Cómo estás Júrame que no me has Que no me has olvidado Me recordaste en cada amanecer En cada amanecer Dime cómo estás ¿Qué fueron de aquellos días que pasé lejos de ti? Si te diste cuenta que soy importante para ti O no valgo nada para tu corazón Dime cómo estás Si conociste a un nuevo amor Si conociste a un nuevo amor O si de mí te olvidaste O si me sigue queriendo amor Ha pasado mucho tiempo Que de ti yo nada sé ¿Me quieres amor? Yo te sigo queriendo Con el mismo amor Dime cómo estás Dime si la lluvia No ha borrado mis caricias Dime si la lluvia No ha borrado mis besos Dime cómo estás En la nueva colección Que fueron escritos igual Amor El camino del olvido Amor Que olvidaste de mí Y de mi cariño Tú ya no caminas Por esos viejos caminos Que un día caminábamos Que un día Nos vieron feliz Soñar Y hablar De amor Nos vieron cantar Rincu al sol Y buscar pecesillos Por el mar Soñar despierto Amor Aún quedan aquellos viejos árboles Ellos quisieran Que recordemos Aquel amor Aquel recuerdo Que quedó En el ayer Junto al mar Amor Que olvidaste de mí Hoy sé que tienes Nuevos amantes Y otros Praceres Amor Donde quiera que voy Los claveles Me traen el recuerdo De tus ojos Pueblos A mí es un honor Recordar Un gran personaje De la historia universal De los Estados Unidos Es inolvidable Hombre Llamado Yo Ficha de Género En honor En honor a él He escrito este poema Dice así Hombre de honor Y de trabajo De pensamiento profundo Lealtad Y respeto A su país De ideas maravillosas Que formaron El cuerpo de paz Y a través De éste Lleva Amor Paz Y progreso A los lugares Más necesitados Del mundo Que recuerdan Con amor Cada ser Que vive en paz Tus ojos Fueron como ojos De águila Vislumbrando Un futuro Promisorio Hoy por hoy Tus ideas Han difundido Un cuerpo De paz Por todos Los lugares Del mundo De las tantas Y tantas Estrellas Del cielo Una de ellas Dejó de brillar Porque dormido Quedaste Por siempre Cuando una mano Detructora Troncó Tu vida Pero jamás Jamás Pudo borrar Tus ideas Hoy Cuerpo de paz Está florecido De tantos Voluntarios Que siguen Tus huellas Estrellando Las manos De mujeres Y hombres Borrándoles Esperanza Y rencor Convirtiéndolas En esperanza Y paz Aplausos Aplausos Género Hombre De historia Con el corazón En sus manos Hizo un llamado A todos Aquellos Que estuvieran Capacitados Y dispuestos A dedicar Un tiempo De su vida Como voluntario De Norteamérica En otros Pueblos Lejanos De esta manera Ayudando A su país Y a Y a otros Pueblos Llevando Así El progreso A los Pueblos Más Apartados Aquellos Pueblos Lejanos Y olvidados Por los Que más Tienen Sobre Esta Tierra Nació Entre Usted El futuro Al surgir Los niños De Género Los primeros En hacer Caminos Hacia El progreso Los maestros De la paz En el mundo Los pioneros En acercamiento A otras Naciones Y pueblos Lejanos Mirando En retrospectivas Hoy Podemos Ver Lo que Estos Hombres Y mujeres Como voluntarios Han alcanzado Al llevar Consigo Mismo Un bagaje De ideas Constructivas Mejorando Una comunidad Una aldea Para el diario Vivir En su andanza Cargaron Las ideas De la Tecnología Llegando A los pueblos Más Necesitados Y sumidos En la Pobreza Sembraron La esperanza Hicieron Realidad Los sueños De tener El apreciado Líquido El agua Que es La vida Frente a Una humilde Choza De un Campesino Quedará Escrito La historia De la Humanidad Que un Hombre De ideas De misión Pudo Ver El progreso En el futuro Formando Así El glorioso Cuerpo De paz Para el Bien De la Humanidad Estas Semillas Están Floreciendo Como Caudalosos Ríos Esparciéndose Por el Mundo Lleno De triunfo Han Hecho Camino A Destrechar Manos Y Amigos Hoy Cuerpo De paz Medio Siglo Cumple Trabajando En el Mundo Hombro A Hombro Con Hombres Y Mujeres Del Campo Para El Bien De la Humanidad Sin Dar Marcha Atrás Así Trabajan Estos Voluntarios Llenos De Fe Y Esperanza De Llevar La Paz A La Tierra Sin Recurrir Jamás A La Guerra Hoy Al Igual Que Ayer Surgieron Estos Hombres Gigantes De Grandes Ideas Ilustres Hombres Y Mujeres De Hoy Netamente Americanos Formadores Del Prestigioso Cuerpo De Paz Grande Entre Los Grandes Cisionarios En Su Lucha De Nace Son Cucheres Géneres Entre Los Inmortales Inmortales Desde 1962 Quisqueyanos Y Estadounidense Hemos Trabajado Juntos Como Hermanos Por Una Misma Causa Desafiando Tempestades Desagres Salido A Trabajoso De La Furia De Los Huracanes Y Unidos Han Llegar Y Traído Al Pueblo Dominicano El Aliento La Tranquilidad Y La Paz Por La Ancha Puerta Del Cuerpo De Paz En La República Dominicana Grandes Personajes Han Puesto En Altos Su Bandera Con Solo Cumplir La Misión De Ser Voluntario Personajes Como El Senador Cristófer El Director Mundial Del Cuerpo De Paz Aaron William El Autronauta Joel Cava Y El Voluntario Joel Kennedy Y Otros Tantos Medio Siglo Hace Que Se Abrieron Las Puertas De Inigualable Cuerpo De Paz En La República Dominicana Gracias Tantos Tantos ¿Alfredo? Sí. ¿Alfredo? ¿Alfredo? Señoras y señores, disculpen la talganza. No, no, no hay que disculpar nada. Está bien. Este es el último poema de mi libro, Buscando un nuevo amanecer poético. Cada mañana miro el alba, Buscando un nuevo amanecer poético. Con la esperanza de ver nacer el amor, Pero siempre muere la esperanza, El sol calvite en la playa, No veo el amor llegar. Soñando despierto, miro una y otra vez La flor nacer, Bajo el rocío de la madrugada, Sentí la suave grisa perfumada De los campos, De las montañas primaverales. Las aromas de los pegales recién nacidos, La francias de los frangoyanos y los rosales. En el otoño, Ven caen las flores maduras, Y el cantar de los pájaros en la primavera, El invierno frío trae recuerdos, De aquello que se ha ido. En el tiempo, las mariposas, Con miles de colores, Haciendo siluetas en su volar, Los niños sueñan a jugar, Y yo, yo aquí, Buscando un nuevo amanecer poético. Gracias. Una persona que es capaz de sentarse a hacer una poesía en cualquier momento. De verdad que es esperanzador, Y es una persona que tiene esa posibilidad. Él escribe en la revista de la institución, Y cuando estaba en la biblioteca se me asomaba, Lucina, déjame hacer un poema. Y en un segundo él me hacía el poema, Porque cada mes los muchachos voluntarios Tienen en sus columnas el poema de Alfredo. Ese poema de amor, Ese poema de desamor, De soledad, De angustia, De búsqueda. Y ese amor siempre manifiesto en la vida de Alfredo. Gracias Alfredo Ferreira por estar con nosotros, Por ser siempre tan bueno, Porque tú sí eres bueno, Tú eres de los buenos, Tú eres, La esperanza no muere, Cuando hay personas como tú, Que eres capaz de dar y brindar tanto amor a todo el que se te acerca. Muchísimas gracias Alfredo. Me siento sumamente agradecido De tenerlos presentes, Porque sabían, Yo sabía que no iban a fallar. Todavía están aquí. Una foto me está pidiendo. Esa foto, Esa me ha sido encantada. Pero yo quiero que todos los compañeros de Alfredo, En este momento, Que yo sé que es muy significativo para todos, Pero en especial para Alfredo, Que tiene la posibilidad de compartir con todos, Adelante, Ven a la foto, Ven a tirarte la foto, A ver, A ver, La directora del Cuerpo de Paz, Señores, ¿Cuál es? La directora del Cuerpo de Paz está presente acá. Señores, Esto es un ejemplo de un hombre bueno, De un hombre querido, Por todos. Yo me sentí siempre como una reina, Me sentí siempre como una reina en el Cuerpo de Paz, La directora, La nena, Eso habla muy bien de esa institución, Capaz de reconocer a todos sus miembros, Qué bien, Qué bien me siento, De verdad que es bien. Tuve siete años muy felices allí, Con tanta gente bonita, Tanta gente capaz de reconocer el trabajo de los demás, Y ese es Alfredo, Déjame que dejarte para que le de un abrazo fuerte. Ahí me lo voy a tocar. Ahí me lo voy a tocar. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Un aplauso fuerte. Un fuerte, fuerte el aplauso, Un agradecimiento para todos, Para todos ustedes, Excelente auditorio, Que nos han acompañado en esta tarde, De alegría, De regocio, De júbilo, Y más que todo de amistad. Eso es lo que hace posible la estrella del libro, La amistad. Muchísimas gracias. Enseguida continuamos con otra actividad. Enseguida. Enseguida. Terminamos,